Lomas de San Antonio abrió sus puertas al primer Car Show, esto en el marco de las fiestas patronales de San Antonio del Monte. Al lugar llegaron los mejores autos para hacer su respectiva presentación. Es un evento de competencia de exhibición de vehículos restaurados, modificados y custom, como uno lo prepara en base a su comodidad y presentación. Han venido clubes de diferentes lugares como de Aguachapán, Santana, San Salvador y también los locales de aquí de Sonzonate, como también los hermanos de Metalío, de Carasucia, Lachadura y todo este sector sur de Sonzonate, que también han venido a participar, que tienen unos carros muy bonitos y primera vez que se hace lo que es en San Antonio del Monte. Varios modelos estaban en exhibición para que la población pudiera contemplar el cuidado de estos. Estos eventos son de índole familiar, de una convivencia ciudadana en el cual cada competidor trae su vehículo como lo ha trabajado, le ha dado esmero y su pasatiempo en poder presentar lo que es una buena gama de su vehículo. El cuidado y la dedicación que tienen los autos que estaban en exhibición es grande. En cada competencia esto recorre en millas para llegar al objetivo. Automovilismo Extremo de El Salvador se acercó a la Alcaldía Municipal para apoyarlos en hacer un carchón en nuestras festividades patronales. El señor alcalde municipal, don Todoro Pineda y el Comité de Festivos Patronales tomó a bien este año hacer dos actividades nuevas. ¿Por qué nuevas? Porque a lo largo de los años como que la fiesta patronal de San Antonio del Monte ya traía sus actividades propias. Pero este año San Antonio del Monte sale con algo nuevo. El domingo pasado frente a la Alcaldía Municipal fue el primer gran motoshow donde fue un show de motos. Y ahora este domingo que es el cierre de fiestas patronales porque es el último día de las fiestas, se tiene lo que es este carchow organizado por Automovilismo Extremo de El Salvador y apoyado por el señor alcalde municipal, don Todoro Pineda y el Comité de Festivos Patronales. Cuidar un auto clásico hasta la fecha no es una tarea fácil, sin embargo muchos le dan dedicación y sobre todo inversión para poder llegar a un car show a exhibir su mejor auto. Brisa Ida Morán, TBS Noticias.